Sadhguru, cuando estoy en la cima de mis emociones, rendirme parece ser lo más cercano, lo más dulce posible. Cuando muchas otras cosas me abruman, eso se va, desaparece de mi visión. ¿Puedo hacer conscientemente el Sharanagad? No intentes rendirte porque ¿qué vas a rendir? ¿Qué es lo que vas a entregar? Si te agachas, eso no es rendirse, eso es buen ejercicio. Si declaras, me he rendido, eso es un horrible ego. Así que, ¿cómo vas a rendirte? ¿Qué vas a entregar? ¿Qué tienes que puedas entregar primero que nada? Es a partir de una cierta comprensión que sucede el rendirse. Es cuando ves que mira, estas palabras son muy pueden ser muy engañosas porque siempre te han enseñado la autovaloración, la autoestima, la confianza. ¿No es así? Estas son las cosas valiosas con las que construir tu vida, rendirse, está en contra de todas estas cosas. Solo cuando no vales nada, puedes rendirte. Por favor, date cuenta. Si tienes autovaloración, autoestima, confianza, ¿cómo rendirte? Pero puedes vivir sin confianza, puedes vivir sin autoestima o algún sentido de tu propio valor. Ahora mismo, no. Mira, yo no tengo ningún sentido de autoestima o de valía personal. Por eso, en cualquier momento estoy dispuesto a, si es necesario, estoy dispuesto a irme el próximo momento. Porque yo no creo que esto valga nada. Personalmente, no creo que esto valga nada. Mantener esto en marcha. Pero debido a que parece ser útil para muchas vidas que nos rodean, seguimos con esto. Pero no hay autovaloración, porque el sentido del yo en sí ha desaparecido. Así que, ¿dónde está el valor? El yo no tiene valor alguno. Y sí a lo que no tiene valor alguno. ¿Le añades estima? Esos son muchos problemas. Y debido a esta estima, si esta cosa sin valor se vuelve confiada, es un verdadero problema. Pero por supervivencia, debido a que la gente creía, la gente solo creía, no es verdad. La gente creía que a menos que creas en ti mismo, no puedes sobrevivir. No es cierto. No es cierto de una manera esencial. Pero la gente creía eso y se ha vuelto verdad para ellos. Porque sea lo que sea que creas, si le añades suficiente enfoque y emoción, se vuelve real. ¿Sabes? Se vuelve muy real. Alrededor del mundo, todo tipo de sistemas de creencias sin sentido se han vuelto absolutamente reales para mucha gente. No para un pequeño número de personas, para una gran mayoría de la población se ha vuelto real. Así lo creen y así es. Así que, debido a la creencia, estas cosas se han vuelto reales. Pero cualquier cosa que creas y cualquier cosa que potencies con tus pensamientos y tus emociones, no tiene base existencial. Cuando hablas de rendirte, estás hablando de pasar, de pasar de las limitaciones de una dimensión a otra. Te golpeaste la cabeza contra la pared lo suficiente. Ahora comprendes que a menos que te vuelvas como el aire, no pasarás. Cuando te das cuenta de esto, que en tu forma actual nunca pasarás. Cuando te das cuenta de esto, mira, supón que estás encarcelado y las puertas son gruesas y nada sucede, no puedes salir. Hay una alcantarilla, una alcantarilla llena de porquería. Si te arrastras a través de la porquería, puedes salir a la libertad. ¿Elegirías arrastrarte por la porquería o no? Lo harías, ¿cierto? Sí, si esa es la vía hacia la libertad, te arrastrarás a través de la porquería más horrible. Te entrará por la nariz y por la boca y por todas partes, pero no importa, te llevará a la libertad. Así que te arrastrarás a través de la porquería. Eso es rendirse. Eso es rendirte porque te has dado cuenta de que no puedes atravesar los muros de la prisión estando de pie. Es por eso que te arrastras. Así que rendirse es una cierta comprensión. Te das cuenta que en tu forma actual no puedes pasar por la puerta. Así que encuentras una manera más inteligente de pasar. Eso no llegará a través de una cultivación. Eso solo vendrá por una cierta comprensión. O por tu inteligencia. O porque la vida te ha templado lo suficiente. Porque estás lo suficientemente loco como para enamorarte de manera desenfrenada. No de una manera condicional. No de una manera sensata. No de una manera agradable. Sino de una manera loca. Locamente, como un Ramakrishna, o una Mirabai, o Akamahadevi. Han sido innumerables. Estos son los nombres conocidos. Ha habido un sinfín de ellos que están locos. No están cuerdos. No son agradables. Para nada agradables. Quiero que lo sepas. Pero son fantásticos. Lo que es fantástico no tiene por qué ser agradable. Por lo general, no es agradable.